Bienvenidos a Karate y Algo Más, el día de hoy Isao Obata. Isao Obata nació en 1904, falleció en 1976, fue un maestro japonés pionero del Karate Shotokan, un estudiante avanzado de Gichin Funakoshi quien es ampliamente reconocido como el fundador del Karate Do moderno y fue una figura clave en el establecimiento de la asociación japonesa de Karate J.K. bajo Funakoshi en 1949. Obata también ayudó a introducir el Karate en los Estados Unidos de América a través de sus demostraciones del arte al personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a través de sus alumnos, sobre todo Tatsutomo Oshima. Obata, como ya mencionamos, nació en 1904 en el área de Tokio, Japón. Es hijo de Kiyuchi Obata y Toyoko Obata. Es el primer hijo de un acaudalado comerciante textil. Obata perdió a dos hermanos en infancia, pero creció con un hermano y una hermana menor. Su padre, Kiyuchi Obata, poseía varios molinos de seda japonesa en el área de Tokio. Kiyuchi Obata era un hombre ocupado, viajando permanentemente de un molino a otro. Estaba completamente absorto en su trabajo e intervalos irregulares. El señor Obata mudaba a toda su familia a otro pueblo o prefectura para salvar un molino que decaía o para supervisar la construcción de uno nuevo. Como resultado, a menudo apelaba a Isao Obata para estar al frente de la familia. Pronto en la vida aprendió a funcionar de manera independiente. Aunque Obata estudió duro de niño, le resultó difícil ponerle empeño a la rigurosa ciencia del oficio de su exitoso padre. En lugar de eso, pasó sus años de formación estudiando cursos en general y cultivando un ardiente interés en las artes marciales. Su hermano, Satoru, continuó la tradición familiar aprendiendo y entrando en el negocio de su padre. En la época en la que los estudiantes japoneses asistían a la misma escuela, marrón de madera durante toda su educación, Obata pasó por tres escuelas elementales y un instituto antes de entrar a la universidad de Keiyo. En Tokio, a la edad de 18 años, Obata compara su primera educación con el estudio del karate de Funakoshi. Fui como mi sensei al aprender lo mejor de muchos profesores y a través de mi experiencia posterior afortunadamente, pude organizar este conocimiento en un coherente código de vida. Lo que aprendió de su padre sirvió como base sobre la que construir este código. Mi padre me enseñó honestidad, pero más importante me enseñó dedicación completa a un trabajo hasta que éste esté terminado. Era un hombre muy entregado, que no abandonaba ante la adversidad. De hecho, su padre sirvió como vivo ejemplo de su propia filosofía y probablemente, como resultado, murió de un ataque al corazón en 1927 a la temprana edad de 53 años. Antes de que muriese, no obstante, Kyuichi Obata tuvo el placer de ver a su primer hijo entrar en la universidad de Keiyo, una de las más duras y respetadas universidades de Japón. El padre de Obata también fue testigo del primer abrazo caprichoso del karate de su hijo, el cual llegó durante los años de universidad del joven Obata. Supo por primera vez del gran profesor Funakoshi cuando un amigo le dio una copia del primer libro del maestro, Okinawa Kenpo Karate. Al ser un ferviente lector cuando se trataba de cualquier cosa sobre deportes, Obata devoró el libro y se quedó con ganas de más. En ese preciso instante, tan solo en un año después de que Funakoshi hubiera realizado su importante viaje a Japón, desde Okinawa, Obata se convirtió en uno de sus seguidores. Funakoshi llegó a Japón con planes de quedarse solo un año, mientras demostraba su arte en Tokio. En lugar de eso, aceptó un puesto como sensei de karate en Keiyo, donde organizó su primer club en 1923, y el joven Obata estaba entre los primeros esperando a la fila. En la escuela, Obata también entrenó judo, kendo y kyudo. Además, Obata se convertiría en uno de los estudiantes de último año de Funakoshi. El gran terremoto de Kanto se produjo más tarde ese año y destruyó la mayor parte de Tokio, incluido el dojo de karate de la Universidad de Keiyo. Sin embargo, los estudiantes reconstruyeron el dojo en un año y se reanudó el entrenamiento. Kyuichi Obata estaba demasiado ocupado con su negocio para haber estudiado artes marciales del mismo, pero estaba complacido con el compromiso de su hijo con el karate. Uno de los antepasados de la familia había sido Obata Nobuzada, un famoso samurái general y gobernador bajo el damyo, es decir, el señor feudal, Takeda Shingen en el siglo XVI. Toyoko Obata era una persona muy religiosa, de creencia cristiana, y consideraba que los artes marciales contradecían sus creencias, pero nunca inhibió el entrenamiento de su hijo. Durante los siguientes años, Obata ayudó a Funakoshi a enseñar karate en la Universidad de Takushoku, la Universidad Waseda y la Universidad Kitotsubashi, entonces conocida como la Universidad Shoka. Se convirtió en el capitán inaugural del club de karate de la Universidad de Keiyo. En 1926, Funakoshi otorgó el estatus de cinturón negro a sus estudiantes más avanzados, incluido Obata. En 1932, Obata viajó a Manchuria y trabajaría allí durante más de 10 años como asesor económico de la Corporación de Aviación de Manchuria. Fue responsable de la programación y operaciones de vuelos. Durante este tiempo, enseñó karate en privado a algunos amigos y estudiantes, pero centró su atención en Kyudo. Su madre le presentó una mujer joven, Miyako, y los dos se casaron en Tokio en 1935. En 1940, regresó a Tokio para representar a Manchuria en un torneo de Kyudo y ganó la competencia. Durante un tiempo, fue mucho más conocido por su experiencia en Kyudo que en karate. Durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, Obata fue ascendido al rango de Quinto Dan de Karate Shotokan. Cuando Japón entró en guerra, el hermano de Obata, Satoru, se unió al ejército imperial japonés como oficial. Satoru Obata había practicado Judo y ocupaba el segundo dan en karate. Lamentablemente murió en la amarga lucha por Iguijima. Y eso significó que Obata tuvo que regresar a Japón para cuidar de su madre y su hermano. La muerte de su hermano lo afectó profundamente, porque los dos habían estado muy unidos. Con el final de la guerra, las fuerzas de ocupación suspendieron todo entrenamiento de artes marciales en Japón durante tres años. Fue solo entonces que Obata pudo reanudar el entrenamiento con Funakoshi. Mientras tanto, trabajó en la empresa comercial internacional Kirano Seiko. El 27 de mayo de 1949, Obata, Masatoshi Nakayama, Shigeru Egami y otros colegas establecieron la Asociación de Karate de Japón, JK. Bajo Funakoshi, Obata fue el presidente inaugural de la JK, con Funakoshi como instructor jefe honorario y Nakayama como instructor jefe. En 1954, dejó la JK cuando la organización se volvió cada vez más comercial y de naturaleza militarista. Junto a Nakayama, Hidetaka Nishiyama y otros, comenzó a enseñar al personal del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos en base en Japón. A través de Emilio Bruno de la SAG, a quien Obata había conocido anteriormente a través de su trabajo en Kirano Seiko, la sede de SAG invitó a Obata a visitar los Estados Unidos para demostrar su arte. Durante dos meses, en 1953, voló de base en base demostrando el Karate Shotokan al personal militar estadounidense. Luego, volvió a la enseñanza en Japón. El maestro de Obata, Funakoshi, murió en 1957. Si bien Funakoshi había sido director honorario de la JK, Obata sintió que los clubes universitarios de Karate, Keiyo Waseda, Takushoku, Hitotsubashi y Hosei, representaban más fielmente el espíritu del Karate de Funakoshi. Durante las décadas de 1950 y 1960, Obata continuó enseñando Karate al personal de SAG en el Kodokan. En 1968, visitó los Estados Unidos nuevamente y fue honrado por su estudiante Tatsutomo Oshin, quien había establecido la Asociación de Karate del Sur de California. La madre de Obata murió ese año. Otro pionero del Karate en California, Dan Iván, también estudió con Obata. En sus últimos años, Obata vivió con su esposa en las afueras de Tokio, pasando sus días enseñando Karate o cuidando su jardín. Mientras estaba oficialmente jubilado, continuó enseñando cuatro noches y cuatro tardes cada semana en la Universidad de Keiyo y en la Universidad de Meiji. Sus alumnos le obsequiaron con una placa que decía, al igual que tu apodo, Elefante. Eres fuerte, grande y gentil. Te agradecemos las lecciones que nos has enseñado. En una entrevista de 1972, Obata expresó su desilusión con el desarrollo del Karate diciendo, el Karate se está muriendo ahora. No puede durar más de unas pocas décadas más. El Sensei Isao Bato sostiene su cabeza con tristeza, la soledad del dojo vacío de la Universidad de Keiyo. Se cierne sobre su cuerpo, fuerte y erosionado. Está sentado en el suelo de la gran sala, poco iluminada. Parece y se siente muy solo. Sus alumnos, algunos de los ochenta a los que está enseñando, en tres campuses diferentes, han abandonado por otras clases. Los estrépitos golpes y gritos de su entrenamiento silenciados un día más contra este escenario, Obata recuerda un poco de la agonía y exultaciones de su medio siglo en el Karate. Finalmente fallece en 1976. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el Karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.